El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que está abierto a encontrarse con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, si él está aquí en Naciones Unidas y quiere reunirse. Si está aquí, si quiere reunirse, no lo sé. No lo tenía en mente, no es algo en lo que piense. Pero si puedo ayudar a la gente, eso es para lo que estoy aquí, dijo Trump en declaraciones a periodistas al llegar a la sede de la ONU. No lo tenía en mente, no lo tenía en mente, no lo tenía en mente.